Hola, venga, vamos a jugar a los osos y a las abejas, ¿vale? Voy a aplicar, mirad, lo mismo aquí, los rojos contra simpetos, ¿en qué consiste? Que uno vaya a ser los osos y otro va a ser las abejas, por ejemplo, los rojos van a empezar siendo osos y los simpetos, abejas, ¿en qué consiste el juego? Cada una de las abejas va a llevar un aro, así, y no de otra forma, ¿vale? Así, las abejas no se pueden separar el aro de la cabella. Y los osos van a llevar, cada oso va a llevar una pelota en la mano, ¿en qué consiste? Nada, la abeja también, va a haber una abeja que va a ser la abeja madre, que va a llevar el aro pequeñito. La abeja maya, ¿eh? Exacto, la abeja maya. Vale, ¿cuál es el objetivo de la abeja? Las abejas tienen que ir hasta su área, que es aquel que solo pueden entrar las abejas, coger una de las cuerdas, intentar llegar hasta la abeja madre y atarle la cuerda en su área, porque a la cuerda que se le hace, es un punto, ¿vale? ¿Cómo lo envíen los osos? Los osos, una pelota, a la abeja, alí así, si el oso le hace una pelota y se la puede la cuerda atrás, esa abeja queda limiada y se va a quedar ahí. ¿Sí? ¿Algo? No, 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 hasta que llegue otra compañera y la salga. ¿Y cómo la salga? Chocando la abeja. Vale, una regla, cuando una abeja está atando... Juntando los aritos, ¿no? Cuando una abeja está atando la cuerda a la abeja madre, nadie le puede lanzar una pelota. ¿Y a la cara? No, nada. Nada. ¿Por qué se puede ahora? No, 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 no se puede. No se debe. No se puede. Vaya a tener una pelota por oso. Es decir, cuando yo lanzo mi pelota tengo que ir a peir. De material, tenemos... ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién son los osos? Los rafas, ¿no? ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Conchacado? Es de un mesón. ¿Sí? ¿Dipende la ropa? ¿Cuál es la otra? Claro, claro. Gracias. O sea, cada uno con su naro y decidí con la deja madre. Yo sé... Ahora sí lo ven. Ahora sí lo ven. ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo tengo ni tu tizas. No, no, ¿qué pasa? ¿Para qué pasa? ¿Para qué pasa? Y vaya, vale, eh. Agarré, agarré, me duele tu vida. Pero nada, la venta no hace que esta. Donde quiera. Donde quiera. ¡Eh, a ver! ¡Eh, a ver! ¡Eh, a ver! ¡Eh! ¡No! ¡Ah, no en de. ¡Uh, ahí! ¡Eh, a ver! ¡No! ¡Eh, a ver! A ver, si las abejas no cogeis cuerdas, no voy a conseguir punto. Tú eres la reina madre, ¿no? A ver, si estamos cuajados y estamos hablando, no nos vamos a entrar a mis culos. Así de claro. Vamos, aquí solo pueden entrar la abeja, la abeja madre, la abeja madre le vamos a poner que no puede entrar desde el centro del campo para acá, ahí en todo el rato. Vale, la abeja, la abeja madre, la abeja madre, la abeja madre, la abeja madre, la abeja madre. Cuando se la quita dentro del rato, que la abeja sea noble y que se vaya allá. A ver, a ver, José, José, explícalo. ¡No se la metan dentro del rato, pues se la metan porque... ¡No se la metan dentro del rato! ¡Eh! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Oh, thank you! ¡Gracias, Carlos! ¡Gracias, Carlos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! No se puede, es que no es peor. ¿Qué? Seguimos la misma rola. Seguimos, seguimos. Si nos pillan, son que pillan las cuerdas. Se va y se va. ¡Lara! ¡Lara! Dos, tres, dos, tres. Es el tiempo que le queda. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! P�... ¡Gracias! ¡Gracias! P�... ¡Emot', no, no! ¡Vamos! 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 ¿Ya son las cuentas finales? Claro, ¿ya es la cuenta final? Un minuto, ¿qué? Venga, venga. ¡Venga, rápido! ¡Va, va, va! y puntuaciones. ¡Vale, esto! ¡Venimos! 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 Todo el material, dejadlo por ahí ordenado a ver las puntuaciones, como ha sido. ¡Vamos a ganar! Los pedos están juntos, por favor. Una cuerda. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!